Buenas tardes, estamos en una gira por la zona muy agrícola de Jaral del Progreso, de Cortazar, de Celaya, de Valle de Santiago y aquí es donde queremos dar respuesta a los temas que van muy ligados a la agricultura. Rodolfo Ponce Ávila, ¿cuál es tu propuesta para el campo y la ganadería? Bueno, en materia del campo tenemos que llegar ya a la mayoría de edad los guanajuatenses, tecnificarlo, utilizar con mejor provecho lo que son las aguas superficiales. A partir del gobierno tenemos que buscar líneas de apoyo para tecnificar el agro y para una cosa muy importante, seremos granero de nuevo de México, pero también tenemos que observar el gran giro de las hortalizas y los invernaderos. Esto nos lleva a que puedan tener también sus fondos de financiamiento y el campo tiene que tenerlos a largo plazo y a bajas tasas. Ganadería, la ganadería tenemos que partirla en lo que es bovino, tanto de carne como de leche, y en el caso de carne, bueno, yo creo que las líneas sanitarias y los trámites ante las disposiciones y políticas de Zagarpa tenemos que hacerlas mucho más ágiles. Yo tengo una gran esperanza de que al generar infraestructura en varias áreas del estado de Guanajuato, se puedan volver a incorporar en un ramoneo sustentable, porque sabemos que las chivas, sobre todo, y las borregas en menor medida, pero generan un ramoneo muy fuerte sobre las tierras, hacer planes que puedan ser rotativos para que enseñen muy bien, sobre todo a nuestros campesinos, que a través de sus atos de ganado es como tienen su subsistencia. Habría que hacer en forma muy subrayada un apoyo actual y modernizado de este rubro.